Que bella historia De su excelsa gloria Bajo el Salvador Jesús mi Redentor Nació en pesebre Despreciado y pobre Varón de lágrimas y de dolor Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él es mi vida Mi Redentor El Rey de Gloria Vino a salvarme Y a revelarme Al Dios de amor Qué gran misterio Tan incomprensible El Verbo se encarnó Y al mundo descendió El plano oculto Revelóse al hombre Y por su tierno amor Me levantó Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él es mi vida Mi Redentor El Rey de Gloria Vino a salvarme Y a revelarme Al Dios de amor Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Y fiel le adoro Él es mi vida Mi Redentor Mi Redentor El Rey de Gloria Vino a salvarme Y a revelarme Y a revelarme Al Dios de amor Al Dios de amor Y a revelarme Al Dios de amor Amén.